A ver que es mi carguechito del amor Mirá que salta y salta el ciclo del amor Que tú me pasabas, que no te estaba, no te encontrabas, que no te estabas en el amor Que las mariposas de moro tengan que se te meten en la cabeza y en el corazón Que te golpeo, que te golpeo, que no te encontrabas, no se fue volando y se me perdió Y como viene y se va, como se viene y se va, que no te mando, que no te va sanando Siempre de aquí para allá, destino de libertad, es una novela que se me pone al final ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Y cuando ya estaba, ya no tenía, que de repente se vino un día y se me escapó Ah, que no esperaba que se presente como una rosa, la misma rosa que la canción Ah, que me cambia todo del mismo modo que tú me traba y llevo las alas y se volvió Y se me ocurre pasar, y se me antoja quedar, una tormenta que va, que no me viene y se va Siempre de aquí para allá, destino de libertad, es una novela que se me pone al final Y salta, 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 salta el bichito del amor Y salta, que salta, salta, de corazón a corazón Y salta, 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 el bichito del amor Y salta, 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 corazón a corazón Y salta, 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 el bichito del amor Y salta, que salta, salta, de corazón a corazón Y salta, salta, salta Y salta, salta, salta Y salta, salta, salta Y salta, que salta, salta de corazón al corazón Y salta, salta, salta Y salta, salta, salta Y salta, salta, salta Repito Y salta, que salta, salta de corazón al corazón Y salta, que salta, salta de corazón al corazón ¡Gracias!